¿Qué son las presentaciones efectivas y creativas en el programa de Geniali? Geniali es una herramienta web en la cual podemos crear diferentes actividades de forma innovadora, interactiva y animada. De esa manera podemos cautivar la atención de las personas a las que nos vamos a estar comunicando o transmitiendo un mensaje. Vamos a estar primero que nada presentando unos tips que debemos tener presentes a la hora de crear una presentación efectiva. Entre ellos tenemos el primero que es que identifiquen el objetivo de la presentación. ¿Cuál es el propósito y cuál es el mensaje que yo quiero llevar? Una vez identifico ese objetivo, ese propósito, puedo realizar ese bosquejo y poder identificar cuántas diapositivas estaré utilizando. Así que una vez yo selecciono la cantidad de diapositivas que voy a estar utilizando, debo de tener en mente que cuando yo estoy realizando una presentación no es texto, solamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en algún tipo de taller y la persona nos está leyendo todo el tiempo, lo único que pensamos es, me pudo haber enviado la presentación. Así que en vez de que todo sea texto, vamos a aplicarle elementos visuales que ayuden a transmitir ese mensaje. Y entre ellos podemos utilizar lo que son los íconos, los gráficos, las tablas, los videos, imágenes o fotos. Importante que a la hora de utilizar lo que son las fotos, utilicemos fotos que sean gratis y que sean de calidad. Si estamos utilizando fotos que son con derecho de autor, es bien importante darle crédito en esa presentación. En los videos, si vamos a estar utilizando videos dentro de nuestra presentación, estos videos no pueden ser más de tres minutos. Después de esos tres minutos, perdemos la atención de las personas. Nuestro tip número cuatro es mantener las diapositivas simples. Menos es más. Si en una dispositiva tenemos más de 75 palabras, prácticamente tenemos un documento en una diapositiva. Así que utilice un mínimo de texto para presentar la idea principal. El tip número cinco es que utilicen fuentes de letras tamaños mayores a 24. Quiere decir que nosotros estamos utilizando unas presentaciones en la web que nos permiten mantener un tamaño bastante amplio en las presentaciones. Que sean fáciles de leer. Importante también el utilizar la tipografía que sea serif o sans serif. Ahí lo que estamos hablando es que esta tipografía no tenga rasgos. Sea un tipo de letra limpia y sencilla. E importante no utilizar mayúsculas sólidas en las presentaciones. A veces las utilizamos para llamar la atención, pero eso da dificultad para poderlo leer si lo continuamos con todas las diapositivas con mayúsculas sólidas. Adicional que en etiquetas nos dice que si escribimos en mayúsculas sólidas estamos demostrando que estamos gritando o que estamos enojados. El tip número seis es el uso correcto de colores. Aquí es bien importante. A veces nos encanta utilizar esa gama de colores y tenemos casi un arcoíris en nuestra presentación. Y muchas veces se ve bonito, pero es importante que si vamos a presentar un trabajo profesional, un trabajo que es para llamar la atención, tenemos que tener mucho cuidado con esos colores. Utilizar fondos claros con letras oscuras o viceversa. También esto va a depender del lugar en donde ustedes estén presentando. Si el lugar es un poco oscuro, pues debemos de mantener nuestra presentación clara para que se pueda visualizar. El tip número siete es que utilicen los bullets y los números, pero vas a utilizar los bullets cuando vamos a mencionar una lista sin secuencia. Y vamos a utilizar los números para mostrar una lista con secuencia, mientras el resto de la presentación ya no va a tener bullets. Y eso lo han podido observar ya en PowerPoint, en las nuevas diapositivas, que cuando ustedes empiezan a escribir ya no aparecen los bullets. Y ese es el propósito de no utilizar ni bullets ni números a menos que yo vaya a presentar listas con secuencias o sin secuencia. Las seis partes principales de una presentación efectiva es que sea grande. Y cuando hablamos de grande no es que sea de muchas diapositivas, sino estamos hablando de la tipografía. Que sea simple, sencilla, que vaya directo a lo que vamos a transmitir. De esa manera no vamos a perder la atención de nuestra audiencia. Que sea clara, que sea progresiva, que empiece desde lo más fácil a lo más complicado. Si empezamos una presentación desde lo más complicado, podemos bloquear a nuestra audiencia. Que sea consistente, y cuando hablamos consistente estamos hablando de formato, de estilo, si utilizo colores, que sea consistente a toda la presentación. No que la dispositiva 1 tenga un estilo, la diapositiva 2 tenga otro estilo, porque entonces automáticamente también vamos a perder la atención. Porque la persona va a estar más pendiente a cuál será el próximo estilo que tenga en su diapositiva. Entonces, tenemos aquí un resumen de lo que tenemos que tener presente a la hora de realizar una presentación. Y es el texto que apoya la comunicación. Para eso es esto, para que apoye la comunicación de lo que vamos a estar expresando. Las ilustraciones para simplificar conceptos y complejos. Visuales para apoyar, no para distraer. Una tipografía leíble. Sonidos solo cuando son absolutamente necesarias. Esto se utilizaba mucho antes. Los aplausos, el ping, cuando hacían como que la... Las transiciones. Exacto. Las transiciones también son bien importantes. No utilizar tantas transiciones, porque eso también cansa la vista de la persona que está viendo la presentación. Y sobre todo, utilizar fotos, imágenes que llamen la atención y vayan relacionadas con el tema. Entonces, vamos a Geniali. Esta presentación fue creada en Geniali. Así que una vez ya estoy en Geniali para crear las cuentas, podemos crear cuentas completamente gratis. Una vez ustedes entran a la cuenta en Geniali, ustedes lo que van a ver es esta pantalla principal si nunca han entrado a Geniali. Si han entrado a Geniali, van a poder observar esta pantalla que yo veo aquí, que es la que me está mencionando o me está presentando todas mis creaciones. Así que voy a venir aquí, y en Geniali van a poder observar que yo tengo un sinnúmero de oportunidades para yo crear. Presentaciones, infografías, gamificación. Así que mi presentación no tiene que ser una presentación solamente de texto, sino que yo puedo integrar actividades dentro de la presentación. Una ventaja de Geniali, que se lo voy a presentar más adelante, es que las actividades dentro, yo puedo poner el QR, la persona contesta, y yo no tengo que salir a ninguna otra pantalla, porque automáticamente en la misma presentación se ven los resultados. Es correcto, es correcto. Pues entonces, nosotros utilizamos mucho Mentimeter dentro de Geniali, porque le decimos a los estudiantes que ustedes van a hacer esta actividad, se la dejamos con el QR, ellos van trabajando, y mientras van contestando, yo veo los resultados. Entonces, en esta sección, también ustedes pueden ver, en la sección de inspiración, diferentes ejemplos de otras personas que han realizado presentaciones, de las cuales ustedes también se pueden dejar llevar y tomar esa inspiración. La ventaja de esas secciones es que también muchas de esas diapositivas están libres para que las podamos utilizar. Así que vengo aquí a la sección de presentaciones. Y lo bueno de Geniali es que nos ofrece un sinnúmero de template que ya tienen la interactividad y la animación incluida, que es cuestión de que nosotros, entonces, trabajemos encima de ese contenido y la podamos adaptar a lo que necesitamos. Podemos cambiar las imágenes, los colores, el estilo del texto, pero ya tenemos la plantilla de lo que queremos presentar. De esa manera, cuando ustedes estén proyectando, las personas van a decir, wow, qué presentación más hermosa. Si te bajo, te voy a fijar la postura en el tiempo, o yo la puedo bajar, y te voy a fijar la postura en el tiempo. Sí, la puedes bajar, y te va a dar la opción de ver la view offline. Así que, importante recalcar que todo lo que tiene estrellita es de paga, pero, si se fijan, tenemos muchas versiones, muchas, muchas que no son de paga. También, ustedes, en el área de search, pueden ir a buscar, si saben lo que más o menos van a presentar. Y ella misma también te va dando, y te hace un search, de cuáles son relacionadas al tema que ustedes quieren presentar. Una vez lo tenemos, podemos ir seleccionando. Y yo voy a seleccionar esta que está aquí, la selecciono. Y ella automáticamente me va a dar una previsualización de la diapositiva que yo quiero utilizar. Yo digo, ok, también puedo decidir, desde un principio, cambiarle los diferentes colores. Y le digo que voy a usar ese template. Automáticamente, genial, y me va a estar dando las diferentes diapositivas relacionadas a ese template. Ustedes pueden seleccionar cada una de ellas, o, por lo menos yo las selecciono todas y después borro las que no quiero. Las selecciono y le digo, añadir. Esperamos unos momentos. Así que aquí yo tengo ya el template para ella empezar a editarlo. En esta sección yo le puedo cambiar el nombre a cada una de estas diapositivas. Además, el beneficio de yo poderle cambiar el nombre a cada una de esas diapositivas es que yo puedo insertar una diapositiva con otra. Y de esa manera no me voy a equivocar. Por ejemplo, yo estoy aquí con este índice y yo quiero que vaya al mapa, pues entonces en el ojito. Así que de esa manera ya puedo estar discutiendo con mis estudiantes o con las personas a las que le estemos dando la presentación. Y ella puede seguirnos directamente hasta por el índice. Salgo nuevamente. Y en la parte superior le vamos a cambiar el nombre a la presentación. Así que yo le voy a poner aquí práctica. Ahora mismo nos está diciendo que está en Draft, porque estamos trabajando en ella. A mano izquierda, esta va a ser nuestra barra de herramientas. Aquí es las diferentes diapositivas. También puedo añadir diapositivas en esa sección, no solamente del template que utilizamos. Puede ser que a mí me gustó una diapositiva de X presentación, pues yo puedo hacer una mezcla de diapositivas. O si yo creé algo, también yo puedo, de mis creaciones, utilizar algún tipo de diapositivas que ya yo tengo realizadas. Así que puedo reutilizar algo ya creado sin necesidad de ir a darle Copy and Paste. Ok, esta es nuestra página principal de trabajo. Y aquí en la parte inferior podemos subir el porciento. También podemos navegar a las diferentes diapositivas. O también puedo añadir diapositivas o la puedo borrar. Una vez yo estoy aquí en la parte superior, yo puedo colaborar o compartir esta presentación con mis compañeros. Quiere decir que yo empiezo a trabajar la presentación, pero yo la quiero compartir con Rosa para que ella también colabore en la diapositiva. Yo lo que hago es expongo, le escribo el correo electrónico de Rosa y le llega automáticamente a ella para que también pueda trabajar. Desventaja, que no puede ser de forma sincrónica. Tiene ese problema. Así que tiene que ser asincrónico o si yo entré, la podemos ver, pero no puedo editar a la misma vez. Le va a decir que Rosa está en la presentación y entonces yo le tengo que escribirle a Rosa. Ya terminaste para yo entrarlo, acuérdate de cerrarla para yo ver lo que hiciste. Esa es la única desventaja, pero con eso se puede trabajar. Así que puedo trabajar de forma colaborativa. En el ojito es para yo previsualizar cómo van quedando mi presentación, cómo iría quedando con las diferentes animaciones que estemos realizando. Aquí en esta sección puedo, para lo que es bajar la presentación, antes de ella nos va a decir que no la puedes todavía compartir ni bajar porque no la has publicado, no has terminado de realizar la presentación. Y aquí cuando ya yo la tengo lista, que está set, solamente le doy a ese botón y entonces ahí me va a permitir darle download a la presentación. Así que seguimos aquí y vamos a editar nuestra presentación. Y una vez yo tengo aquí ya editada mi presentación, yo le puedo dar interactividad a esta información. Por ejemplo, yo les dije que uno de los tips es que esta diapositiva no puede estar llena de texto. Ahora, ella me va a permitir utilizar interacciones en lo que es el dedito y me va a permitir yo poder crear una etiqueta o un label en el cual cuando yo paso el mouse encima de esa interacción va a aparecer el contenido. También me va a permitir crear una ventana en el cual yo le puedo insertar imagen, video, enlaces a esa imagen, a ese texto, porque a todo lo que estemos integrados dentro de la presentación yo le puedo dar interacciones. Nuevamente, ¿se acuerdan ahorita cuando estábamos en el índice? Que yo lleve la diapositiva. Pues aquí yo puedo decir que yo quiero que esa palabra vaya a X diapositiva. Por ejemplo, vamos a seleccionar que vaya a la diapositiva número 4. Quiere decir que cuando yo vengo aquí al ojito a ejemplo, me va a llevar a la diapositiva número 4. Lo mismo lo vamos a hacer, me paro en ejemplo, voy a cambiar mi interacción, pero en esta ocasión le voy a dar una etiqueta. Quiere decir que cuando yo esté presentando y me pare encima de ejemplo, me va a aparecer esa etiqueta. Que nos puede funcionar mucho si ustedes quieren presentar algún tipo de concepto o algo en específico que no le quieran dar o no quieran escribir la definición aquí, porque entonces tendríamos mucho texto. Lo podemos poner dentro de esa etiqueta. Todo esto, si uno lo baja y lo comparte ya en download con otros estudiantes, ¿todas esas etiquetas y todas esas cosas se mantienen? Si lo compartes en PDF, no. Si lo compartes con los enlaces, sí. En PDF pierde lo que son las interactividades. Vengo aquí y si yo quiero que sea una ventana y en esa ventana yo puedo insertar quizás una imagen, puedo, vamos a juntar una imagen. Vamos a utilizar esta misma. Y miren qué sucede con lo que es la ventana. Y ahí lo tenemos. Con la ventana. Aparecería lo que es la imagen, el video, el enlace y alguna descripción que ustedes le quieran añadir. Así que esta interacción nos va a permitir ocultar texto, pero también nos va a permitir demostrar más contenido en la presentación. Y puedo añadir link y también puedo añadir audio. Yo puedo grabar mi audio en el momento y poderlo añadir. Si por ejemplo vengo aquí, yo le digo que voy a grabar y le digo hola, 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 hola. Lo selecciono y le digo save. Así que me va a permitir que esta interacción cuando le dé aquí va a tener un audio. También me va a dar opciones de que yo puedo editar ese audio, yo lo puedo cortar en donde yo necesite. Y vamos a poder observar y le digo hola, 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 hola. Y ahí podemos insertar ese audio. De esa manera tenemos una interactividad diferente en la presentación. Hasta ahora, ¿vamos bien? Muy bien. Entonces, también podemos, las imágenes las podemos editar, las podemos cambiar. Yo puedo reemplazar esa imagen dependiendo de lo que necesitemos. También, tanto a las imágenes como al texto, le podemos dar animación. Y cuando hablo de animación, ustedes ven ahora mismo, déjame nuevamente darle presentar. Ven como estos puntitos se están meneando. Los puntitos, porque ya la imagen ya de por sí es interactiva. Pues eso ustedes lo pueden hacer con lo que son las animaciones. Como lo trabajamos, yo vengo aquí, puedo seleccionar el shape o el icono, lo que queramos con interacción. Voy a la animación y me va a permitir trabajar las animaciones y decir si yo quiero que sea entrada, si yo quiero que sea en salida, que sea continuamente, las direcciones y los efectos y también el tiempo de duración de esos iconos. Importante, ¿qué nos va a permitir esto también? Que si yo quiero que esta diapositiva, lo que yo estoy presentando, tenga un orden lógico de lo que va a ir saliendo, pues yo lo tendría que hacer en forma de animación. Importante. Si yo quiero que yo tengo todo esto y yo quiero que esto salga, uno, dos, tres, cuatro, en ese mismo orden yo le tengo que dar la animación. Porque si no, nos va a salir en el orden en que nos fuimos dándole todas las interacciones. Así que es bien importante ese detalle. También yo puedo utilizar ese mismo efecto que yo le di a este icono, a esta bolita. Yo puedo copiar ese efecto, porque se lo di al primero, lo copio aquí y luego entonces puedo venir y seleccionar todas las demás opciones y pegarle el efecto. Sin necesidad de ir a darle el efecto. uno por uno. Entonces, una vez tenemos esa parte cubierta, para insertar texto, siempre voy a tener que venir aquí a la A y seleccionar qué tipo de texto yo quiero utilizar. como les mencioné, si se fijan, estos tipos de letras que tienen diferentes rasgos, pues no son recomendados en una presentación. presentación. Para borrar algo, solamente lo selecciono y le digo delete. Muy fácil. Imágenes, pueden insertar imágenes ya seleccionadas por ustedes o imágenes preestablecidas por el programa. También en imágenes, yo puedo venir aquí a recursos y puedo ir seleccionando también otros tipos de ilustraciones. Muchos de ellos tienen movimiento, otros no tienen movimiento. aquí en ilustraciones podemos utilizar lo que son los shapes, podemos trabajar lo que son las gráficas, nuevamente lo que son las escenas, que es lo que nos presentan estos tipos de imágenes, diferentes tipos de escenas y las podemos colocar dependiendo lo que nosotros estemos necesitando. También, una vez yo selecciono la escena o la imagen, me va a dar la opción en la parte superior de cortarla, de pegar, de copiarla, de eliminarla, de bloquearla, quiere decir que si yo puedo estar realizando un trabajo y yo quiero que esto sea un fondo, yo primero hago la imagen, la trabajo como fondo, bloqueo la imagen para poder trabajar encima de ella, porque si no, voy a estar moviendo en todo momento la imagen que tengo en la parte inferior. Nos va a permitir darle un orden de prioridades, de posición y también puedo decidir la opacidad de la imagen. Tenemos aquí lo que son los botones de interactividad, estos botones de interactividad también nos va a permitir mostrar al estudiante o a nosotros cuando estamos realizando una presentación que en ese botón hay un tipo de contenido interactivo. Hay un sinnúmero de tipos de contenidos y todos son editables. Si queremos promocionar nuestra página de YouTube o nuestra página de Facebook o la página institucional, podemos utilizar estos tipos de íconos que le estamos dando ya el significado y ahí pegamos el enlace. ¿Cómo pegamos el enlace? Si fuera una página de YouTube, yo voy a venir aquí a YouTube, voy a ir a la página de EAD, denme un segundo, voy a copiar la página y el enlace, voy a darle interactividad y en esta ocasión voy a seleccionar ¿qué? El link, copio aquí y lo pego. Una vez lo pego puedo decidir si quiero que abren una ventana nueva o que abra en el mismo Geniali como un ejemplo, eso va a depender de lo que ustedes necesiten. A mí me gusta que abren una ventana nueva pero eso va a depender de la necesidad. Quiere decir que aquí está mi ícono cuando yo la pongo en Print Preview tengo el ícono y me lleva directamente a la página. Así que si tenemos un sinnúmero de elementos interactivos en esta sección de Smart podemos trabajar nuevamente lo que son gráficos le podemos dar déjenme crear otra diapositiva porque ya tengo tanta información ahí que no ven cuando estamos aquí y queremos movernos para otro lugar ya vengo aquí donde dice Page y ahí me va a llevar a otros tipos de diapositivas voy a venir a esta voy a borrar este contenido voy aquí Smart ahora vamos a imaginarnos que tenemos esta imagen voy a buscar una imagen mía voy a buscar esta que tenemos aquí espero que suba y luego entonces déjenme borrar esto la arrastro donde yo la quiero y a esa imagen sí yo le puedo dar ¿ves? todos los tipos de interactividad que yo necesite pero no se va a mover a menos que sea GIF así que esta información que ves aquí van a ver que ella se va a mover y también la podemos editar todo lo que tenemos aquí es editable todo 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 también nos presenta lo que son Smart Art para que se vea un poquito mejor y aquí yo puedo tener mi contenido también puedo mover esa información puedo jugar con las mismas flechas si yo no quería utilizar este Smart pero quiero utilizar las flechitas que estaban ahí porque me gustaban yo lo selecciono y lo puedo descomponer como yo lo necesito así que esto va a depender también de imaginación entonces vamos a crear otra diapositiva y vamos aquí a la opción de insertar en insertar ahí me va a permitir insertar audio puedo grabar audios y puedo utilizar audios que ya yo tenga establecido en estas diferentes aplicaciones también puedo insertar videos creados ya por mí o en estas diferentes aplicaciones si se fijaron es lo mismo que como yo hice anteriormente que es seleccionar aquí youtube y puedo pegar el enlace déjenme buscar por aquí lo copio vengo a genial y le pego el enlace y el video va a aparecer automáticamente y lo podemos trabajar desde ahí que es una de las ventajas que tenemos al lado de powerpoint a menos que utilicemos powerpoint en la web pues nos va a funcionar automático pero si lo tenemos desde la app pues tendríamos que tener todavía el video conjunto con la presentación y si se fijan miren esto lo trabajan aquí le dan play lo comparten directamente desde la presentación ahora aquí en esta sección de other yo puedo utilizar y puedo insertar cualquier otro enlace que sea en forma de embed y ahí es en donde podemos trabajar con mentimeter yo tengo aquí le voy a decir share voy a compartir esta actividad copié mi embed voy a borrar el video yo pego e inserto y ahí cuando ustedes estén siempre lo que hago es que pongo el deje que ya piense ahora sí y aquí ponemos el QR que es lo que siempre hacemos ponemos el QR al lado y el estudiante solamente lo que hace es que escanea el QR y contesta mientras ellos contestan nosotros vamos viendo que de verdad van contestando no me tengo que salir hacia allá y irla otra vez para que es correcto porque todo ahí tendría las dos ahí tendría las dos y entonces ellos van trabajando ellos van creando y usted va viendo todos los que van normalmente contestando todo en vivo sin mover la diapositiva de posición tenemos la opción de background que le podemos cambiar lo que es el fondo eso pues va a depender también de la creatividad de la necesidad que ustedes tengan pero yo soy de las que prácticamente lo dejan con el fondo que viene ya preestablecido pero eso va a depender de la necesidad que tengan y nuevamente yo puedo añadir páginas como les mencioné lo que ustedes necesiten y eso es genial ¿no? 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 ¿no?